Y con el frío llegan las trufas, bueno, no llegan, no caen del cielo, hay que encontrarlas. Así que en plena temporada les invitamos ahora a que nos acompañen a recolectarlas hasta Bimbodí y Poblet, en Tarragona. Hemos acompañado a todo un experto, a Didac, que junto a sus dos perras, Kona y Shiba, nos han enseñado cómo se hace. Ellas, ya les adelantamos, tienen un olfato privilegiado. Empieza el juego para Shiba y Kona, dos labradores con el olfato de oro. Siempre a las órdenes de Didac, no hay diamante negro que se les resista. Vale, 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 vale. Hola Didac. Hola, buenas. Qué poco han tardado en encontrar la primera trufa. Sí, sí, es entrar y marcarla ya. Esto que haces es parte importante de la búsqueda. Sí, siempre se tenía que dejar el agujero tapado como estaba, porque las raíces no se sequen. Bueno, ¿vamos a por la siguiente? Vamos, a ver si encuentran más. Shiba, busca. Vale, vale. ¿Cómo está siendo la temporada, Didac? Este año no ha hecho frío, entonces, pues, ha tardado a ver calidad de trufa. Aquí vemos la punta del iceberg, ¿vale? Vemos la punta y no sabemos lo grande que será de abajo. Ajá. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado y rodear la trufa y descalzarla bien. Guau, otro buen ejemplar, ¿no? Sí, esta sería una buena trufa extra. Muy bien. ¿Cómo se consigue que en un campo de encinas como este aparezcan esas trufas? Lo que hacemos es poner un árbol que está inoculado con el hongo de la trufa que nosotros queremos y lo plantamos en un terreno que es apto para la trufa negra. Y al cabo de unos nueve, siete años, podemos encontrar las primeras trufas. Ahí la tenemos. Ahí está. ¿No está mal, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Aquí salen pocas, pero salen bastante bonitas, la verdad. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, una trufa como esta? Esta trufa estaría sobre los 18 o 20 euros. Hasta 600 euros el kilo se están vendiendo este año. También hay fraude en esto de las trufas. Exacto. ¿Cómo saber diferenciarlas? Lo primero es el aroma. Difícil de definir, ¿eh? Incluso con un poco de gas. Tierra húmeda, gas, cuero. Y luego la diferenciación de las vetas estas interiores, que sean blancas y muy estrechas. Cheo. Y nos vamos, que este botín ya tiene comprador. ¡Vámonos! ¡Hey, Didac! ¡Vamos la trufa de la semana! Muy bien, a ver. No está mal, ¿no? ¡Uh, qué guapas! ¿Qué vamos a hacer con esto? Hoy vamos a hacer un plato con un huevo cocido a baja temperatura, con un ragú de setas y alcachofas y un montón de trufa laminada encima. Para un restaurante que busca siempre el producto de proximidad, tener cerca la trufa, ¿es un lujo? Pues es un regalo. O sea, la verdad es que es un producto que realmente representa la tierra y es genial poder trabajarlo en este restaurante. Termino haciendo lo que todos harían en mi lugar, saborearlo. ¡Qué bueno, por Dios! Tras recoger este diamante negro, nos vamos directamente hasta una sala de cata para probarlo y aprender a cómo sacar el máximo partido. Miriam Moreno, un poquito de trufa cunde mucho y esa que tienes más. Poquito, muchito. Dios, lo vamos a demostrar. Aquí no escatimamos en trufa. Vamos a demostrar también cómo se puede aprovechar la trufa en casa, que no es algo que se pueda consumir solamente en los restaurantes. Por ejemplo, ¿veis que Didac la está maridando con un poco de aceite de oliva? La coloca encima de unas tostadas. También con un poquito de sal con trufa, que la hacen ellos mismos. Si te parece, Didac, la voy a ofrecer aquí a estos chicos. Yo les veo cara de hambre, ¿eh? Podéis coger uno cada uno. A ver qué cara ponen, ¿eh? Mientras tanto... A ver qué cara ponen, queremos verla. Muy rica, ¿no? A ver, quieren veros en casa. Están todos muertos de envidia. Muy rica. Y mientras tanto os enseño más formas de maridarla, por ejemplo, con un poco de queso trufado, que también es una maravilla. Riquísimo. Fijaos qué ejemplares estamos o están cogiendo estos días. Como os decía, una trufa que no debe ser tampoco muy grande, que no tiene por qué ser de tamaño extra, da para mucho. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Vamos a hacer una cosa, si os parece. La vamos a pesar. A ver. Son 25 gramos aproximadamente, lo que vendrían a ser unos, que me confirme Didac, si me equivoco, unos 13, 15 euros. Y con esto se pueden llegar a hacer hasta 5 elaboraciones. No solamente hay que laminarla. Por ejemplo, en casa, ¿cómo se pueden hacer unos huevos trufados? Esto me ha encantado. Simplemente, en un recipiente hermético, colocas unos huevos y como la cáscara es porosa, en 24 horas, acaba cogiendo el sabor de la trufa. Ahí la tienes, sin usar todavía. Y vamos a continuar con algo que a mí me ha encantado. Por cierto, muchas otras opciones, como miel con trufa, arroz con trufa también. Todo riquísimo. Y cava, también con trufa. Cava trufado. Cava trufado. Vamos a echar unas láminas. Riquísimo. Me dicen que esto potencia muchísimo el sabor, que cada uno coja su copa. Y vamos a hacer eso. Y ya, un brindis por el trufiturismo. Vamos allá, chicos. Va por vosotros. Viva el trufiturismo. Qué bien, oye, salud a todos. Qué bien las trufas. Y bueno, Ana, es algo bueno que nos trae el invierno, ¿no? El frío. Es la temporada para recogerlas. Una exquisite. Queremos tener aquí. Gracias.